Buenas, soy Zora Ramin. Estoy de prácticas y... bueno, ahora ya he terminado. Bueno, ha durado como... casi tres meses, digamos dos meses por ahí. Empecé en septiembre, estaba estudiando, dando caña, pero bueno, empecé en dos sitios, ¿vale? El primer sitio fue en agricultura, o sea, en un campo agrícola, y estuve ahí como dos semanas. La verdad es que no es culpa mía de... bueno, digamos que no es mi decisión de dejar... un momento. No es mi decisión dejar... perdona, es que me acabo de levantar así esta. Bueno, ahora es de noche. Bueno, no es mi decisión dejar la empresa, porque ellos decidieron cerrar la empresa. Digamos que es una empresa agrícola que he estado trabajando, recolectando, recolectando... ¿cómo se llama? Es que tengo aquí las fotos de WhatsApp. Se lo pasé a mi padre. Un momento. Lo voy a buscar. El lunes tendré el título de grado medio, o el miércoles. Depende si tenemos suerte, digamos... acordar el día. Estar... Es que estoy buscando. A ver... No tengo que proteger los datos. No quiero... que ninguno tengan problemas. Mira, ¿ves? Aquí. No sé si puedo cambiar de aquí a afuera. A ver... Es que me va a dar... A ver... Espera a que cargue. Que a veces car... Eh... Joder, tío. Espera. Que el ordenador está descargando un juego. Lifesfeudal. Your own. Acabo de enterar que... que Lifesfeudal. Your own. Se va a cerrar. Y va a volver. Y va a volver. Volver porque... Acabo de terminar ya las prácticas. Una risa. Eh... El señor pajero de Pompeya. Antes de morir. Joder, tío. Pobre, pobre tío. A ver... El meme. Pase... Pase de cuarentena. Pase 5. De cuarentena. Y, por fin, nunca. Ay, con tanques. Madre mía. A ver... Eh... ¿Dónde estás? Esto es campo de agricultura, un momento que amplio, vale, puedo ampliar, este es un sitio de agricultura con un montón de, bueno hace un día soleado, joder tío, puto whatsapp, ahora es esos pompimientos que lo estaba recolectando y este también, bueno llevo mascarilla, siempre llevo mascarilla, es que tengo un montón de mascarillas aquí, lo ves, a montón, y por ahí también, y en el cajón, en el cajón de abajo, también tengo mascarillas, y encima del taburete también, ahí digo cajón, bueno lo que llevo yo, son calabazas, y montos de cosas. La empresa tuvo problemas, digamos de mantenimiento, o sea, como se dice, que, bueno, que los pimientos que has visto, esos pimientos se estaban podriendo, y los que cogía son los sanos, los que, bueno, hay malas hierbas, esas malas hierbas necesitan tratamiento fitosanitario, digamos que hay que matar a las malas hierbas y darles fuerza y resistencia a la planta, por ejemplo, contra insectos, vale, insectos que devuelan a la planta, o también puedes tener insectos que devuelan a otros insectos, digamos, dando protección a la planta. Bueno, pues que se estaban podriendo el pimiento rojo, digamos que hace mucho calor, yo iba con camiseta, hacía mucho calor, ahora estamos en diciembre, ya han pasado, estaba haciendo prácticas y yo guardaba cosas en el móvil para ir explicando poco a poco de lo que hacía yo. Bueno, ¿qué problemas tenía? La tubería, el tractor, el tractor está roto y solo tenemos el burro, hay una granja en la agricultura, le doy de comer a las gallinas, a los perros que vigilan la granja, al burro, al burro le doy manzanas, les gusta, y otros tipos. También hay un cerdo que come de todo y bueno. La tubería conectada con el pozo parece que no funciona, porque no está conectado con el riego. Digamos que es que hay que poner riego en temporadas de sequía, digamos temporadas donde hace calor y luego le quitas la tubería. Mi tío de San Mateo, digamos que, bueno, San Mateo es un pueblo que está cerca de Zora, digamos que cuando le pones el sistema de riego a principios de verano ayudas a al sistema agrícola, digamos que los campos de pimiento, repollos, cebolla, etc. Le estás dando agua. Agua que es muy importante para... para que... bueno, para el crecimiento... menos mal, menos mal que... es que se me ha caído, se me ha resbalado, se me ha resbalado de la mano. Digamos que... que la tubería no está colocada, ni ha hecho nada. Y... yo intentaba ayudar. Quería ayudar, le llamé a mi tío para que ayudara a mi jefa de agricultura. Y... y... la jefa ha tenido problemas judiciales, o sea, ha tenido problemas con sus socios, los que trabajaron en la agricultura. Y... se cerró, después de dos semanas. Y tuve que llamar a... al colegio. Bueno, a mi padre y yo. A contactar... con el colegio y hemos cambiado de otro lugar. Bueno... ¿Qué hemos estado haciendo? A ver, que tengo unas fotos. Aquí estuve... digamos... de jardinería. Aquí aprendiendo cosas de jardinería. Después de haber hecho poca cosa en agricultura, quería aprender para ser un buen agricultor. Y me han enseñado un montón de cosas de agricultura. Y ahora estoy aprendiendo cosas de jardinería. Por ejemplo, sistemas fitosanitarias. Por ejemplo, esto es una zona de invernadero. Es una semicasa de invernadero. Es pequeña. Pequeña como este cuarto. Y ocupas unas cuantas plantas. Esto es una menta. A ver, hay que estar al revés. ¿Lo ves? Menta... Sajiba... 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 Da igual. Bueno, a mí me encanta esta menta, que huele muy bien. Es como los chicles. Es una menta codimentaria. Y también aromática. Codimentaria. Codimentaria significa que lo puedes mezclar con algún alimento. Por ejemplo... ¿Cómo se llama? La herida del árbol. Espera que voy a buscar en internet. Es que he aprendido muchas cosas y me he olvidado. Algunas cuantas. A ver, ¿cómo se llama? La herida del árbol. La herida del árbol. La herida del árbol. Pasta. No. Lo estoy buscando por aquí. Qué poca memoria tengo yo, joder. Bueno, ¿de dónde vienen los chicles? Del árbol. Viene del árbol. Viene del árbol. Y utilizas ese producto. Para hacer chicles. Y con la pasta de menta. Ahí digo... Joder, pasta de menta. Digo... La menta. La planta menta. Lo puedes... Lo puedes triturar y mezclar. Con... Con el producto que sale del árbol. Es que... Es que tengo poca cabeza, coño. Y lo conviertes en chicle. Y es... Alimental. Bueno... De alimento. Y... Aromática. Puedes hacer como una colonia de menta. O jabón de menta. Para... Para que te huela bien. Luego estuve trabajando... En la poda. Con... Bueno, esto es una zona dependiente. Y aquí hay un río. Y para no caerme del río. Tengo que ponerme una cuerda. Una cuerda. Y un arnés. Y unas tijeras que lo tengo en el suelo. Y voy con casco de seguridad. Y mascarilla. Porque hay... Porque tengo gente cerca. Y no quiero... Contagiar. Y... Estos son... Arbolitos que van a crecer dentro de pocos años. Aquí podando con la tijera. Lo ves. Podándolo de abajo. Como un buen jardinero. Y... Y de jardinero. También puedes hacer cosas de carpintería. Para cuidar el jardín. Pintar la madera. Pintar la madera. Primero... Se elija la madera. Después... Lo... Lo pintas. El color que te guste. Y... Me ha encantado. La verdad es que me encontré... Eh... En la zona de la pendiente. Cerca del río. Me encontré una serpiente... De escalera. Joder. Me la encontré. Me hice una foto. Y sé... Que no es... Mala. No es peligrosa. Lo peligroso somos nosotros. Los seres humanos. Pero bueno. He visto vídeos de Frank Cuesta. Y he aprendido muchas cosas. Muchas cosas de él. Claro. Me encanta. Y sé... Que hay animales... Que tienen miedo... Y se comportan así. Hay que dar respeto... Y distancia. No le pongas nervioso a una serpiente... Que si no te morderá. Bueno... Yo voy con un guante de trabajo... Cojo la serpiente... Y que hago con la serpiente? Bueno... Me lo llevé... Fuera... Lejos del alcance de mis compañeros. Aquí están mis compañeros. Y esto es lo que encontré yo. Me hizo una foto un amigo... Un compañero de trabajo. Hay algunas que van con mascarilla... Y otras sin mascarilla. ¿Y sabéis por qué van sin mascarilla? Porque van a desbrozar la zona... Desbrozadora... La desbrozadora sí... Pero con... Con un peto... Y... Algo para enganchar... Y así trabajas... Pero claro... Se echa un montón de plantas... Digamos... Lo que haces desbrozado... Lo que has triturado... Te lo metes por la boca... Y no sé qué... Con la mascarilla que se te va a acumular... Pues te lo guardas... Y te alejas de los compañeros... Claro... Trabajar solo... Y eso lo he hecho muchas veces... Joder... Son... Fotos muy bonitas... Y me encantan... Esta es mi guepa... Cristina... También Carmen... El final de las prácticas... Me dieron un super regalo... Con corazones... Y una foto de recuerdo... Para no olvidar... A mis compañeros... La verdad es que... Trabajar... Ser positivo... No importa si trabajas... Duro... O trabajas flojo... Lo que importa... Es estar... Feliz... Los compañeros te... Te entienden... Que tienes un problema... Yo tengo un problema... Un problema... Social... Un problema... Digamos... De mi enfermedad... A mi me han dicho que tengo... Asperger... Y tomo pastillas... Cada día... Cada día... Y todos los días... Bueno... Me encanta... He trabajado muy duro... Estos compañeros son geniales... Les voy a echar de menos... Pero... Estaré de visita... Lo voy a visitar muchas veces... Por las mañanas... Para que me encuentren cosas... A ver qué tal... He trabajado con la motosierra... Digamos que... Conozco la motosierra... Y sé cómo funciona... Y... Y... La gesta de Carmen... Me han dado una explicación... Brutal... Que... Mira... Si cortas... De aquí... La motosierra... De aquí... Se te va a enganchar... La madera... Con la motosierra... Y si pones... La motosierra encima... Imaginaos... El pulgar... Es un tronco... El boli... También es un tronco... Lo estoy sujetando... Para que no se me caiga... Si está inclinado así... ¿Dónde tienes que cortar? Pues aquí no... Vale... Aquí no... Aquí... Y se cae... Se cae de esta madera... De esta... Me ha dado una buena explicación... Vale... Me la apunto... Para que no... Para que no me meta la patada... De nuevo... Lo que sé... Es cortar... Un árbol... Entero... Pam... Abajo... Eh... Primero tienes que... Hacer... Un corte de 45 grados... Que me lo sé... De memoria... Me lo aprendí... Luego un corte... Eh... Direccional... Y después... Hacer un corte... De derribo... Derribar... Y el... Y el árbol cae... Abajo... Es lo que sé... Las tres rutas de escape... Eso se hace... Antes de hacer el corte... De derribo... O sea... Cortar entero el árbol... Estoy mirando a mi cara... Que me veo un poco guapo... Pero con barba... Me he descargado... El IFES Feudal... Para volver a jugar... Y... Me voy a preparar un vídeo... Un vídeo... De lo que pasa... El IFES Feudal... Y... Mis compañeros... Que hemos estado ahí jugando... La verdad... La verdad... Es que están preocupados... Lo que va a pasar... El cierre... Del IFES Feudal... MMO... Bueno... Eso lo dejo... ¿Vale? Para el siguiente vídeo... Como un spoiler... ¿Vale? Y me estoy descargando... Ahora mismo... Eh... You're off... LIFES Feudal... You're off... Eh... Sé que se puede meter... Eh... Mod... Eh... En ese juego... Aquí que tiene un montón de... Mod... O sea... A mí me ha impresionado... Ya verás... Para siguientes vídeos... A mí me ha encantado... Sobre todo... Tema forestal... Hmm...